Gran venta especial de primavera en Sears. Del miércoles 13 al sábado 16 de marzo, te ofrecemos un año. Sí, un año sin intereses más hasta 20% de descuento o hasta 50% de descuento directo. Sears me entiende. Del 13 al 16 de marzo, viernes 15 y sábado 16, cerramos a las 10 de la noche. Cat 0% informativo. Las mensualidades son con crédito Sears y bancarias participantes.